Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión temática, me viene genial tener aquí el tema en el que vamos a hablar del poder de las alianzas estratégicas y de la creación que va a dar compartir. Yo soy José Aronacía, llevo los temas de alianzas en Europa, la Tierra de la Viz, y es un placer compartir mi experiencia con algunos compañeros que, bueno, yo creo que va a ser un tema bastante interesante. Nos acompaña Isieto Orden, Andrés Jiménez, responsable de Recursos Humanos de Absinthe, Ana Ferrer, la directora de Alianzas y Voluntarias del Mensajero de la Paz, y Cristina Pérez de la Fundación Botín, la responsable del programa de talento. Con lo cual, una vez presentados, bueno, podemos estar debatiendo sobre algunos temas sobre el voluntario corporativo, que es lo que nos une hoy a todos, para ver, bueno, qué perfecciones tenemos y hacia dónde va a este mundo. Está claro que en los últimos años todo el tema del voluntario corporativo se ha ido desarrollando, yo empecé en este mundo en el 2012, y lo que empezó algo muy puntual, bueno, con la destacación de una posibilidad potencial. Y creo que es fundamental continuar este modelo y ver cómo se puede co-crear y crear alianzas y proyectos, porque al final todas estas alianzas revisten a los que estén en los que vamos a necesitar. Con lo cual, os quería hacer varias preguntas, si os parece, vamos hablando sobre las mismas, y luego dejaremos un programa de preguntas pequeñitas para, vamos a pensar en el tema. La primera pregunta es, relacionándolo con el principio, ¿voluntario corporativo fue una moda puntual o creéis que es una tendencia? ¿Es algo que hacen las empresas de una manera muy puntual o creéis que es algo que ha llegado para quedarse? Que las empresas, que a veces están apostando más por ello, y sobre todo si las empresas se logran. No es acércola. Pues Andrés, ¿cómo es el miedo? Pues yo puedo hablar desde el punto de vista del recurso de su mano. Nosotros no es lo que vemos en las nuevas generaciones, los nuevos empleados, las nuevas de mano. Y yo creo que ya estamos lejos de eso, que sea una cosa pasajera o una moda. Se reclama. Se reclama por parte de que se incorpora trabajo en una organización. Se preguntan de forma directa. Hay que pensar algún tipo de voluntario corporativo, que tenéis alguna estrategia de responsabilidad social corporativa. Y eso son cosas que añaden valor a la oferta de trabajo, ¿no? Al valor que tiene trabajo en la organización. Con lo cual, yo siempre lo refiero, más vale tener que tener hecho esto, porque si no es que te vas a quedar atrás. Bueno, si es como lo que oye. ¿Tenéis algún micro? ¿Nos acercamos? Acercaros. ¿Verdad? Voy a cerrar la puerta. ¿Verdad? 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 o sea que ahora se cierre y no podamos salir ahora nos escucháis mejor muchas gracias Andrés yo creo que estoy de acuerdo contigo que cada vez más es algo que demandan los propios empleados las empresas lo que hacen es canalizar esa necesidad y claro, canalizar esa necesidad tienen que contar con aliados por lo cual es muy importante con el tema identificar pero eso hay que tener a los mejores embajadores dentro de los empleados Ana Pues yo, como dice Andrés yo creo que alguien le podría ser para relaciones puntuales pero está claro que Andrés es una tendencia ya que arriba ha quedarse ya ha evolucionado mucho es que nosotros desde la Secretaría de la Paz por ejemplo hemos tenido un compromiso mucho más continuado por parte de los equipos de voluntarios de las distintas empresas y sin lugar a dudar cuando bueno, me oíais así y yo creo que es una que ha venido a quedarse que ha evolucionado y que cada vez hay más demanda por parte de los empleados y facilidades por parte de las empresas entonces y bueno las organizaciones estamos ahí para dar también todas las las actividades y las oportunidades de colaborar en nuestros distintos proyectos así que así que yo creo que vamos por ese camino todos de seguir evolucionando seguir dando facilidades y que se quede con nosotros y los voluntarios vamos nosotros tenemos unos equipos de voluntarios increíbles de mensajeros y experiencias muy bonitas con muchas empresas el año pasado con más de 20 empresas ¿no? a nivel de voluntariado corporativo y y es una experiencia vamos el feedback siempre es muy muy positivo y siempre con la tendencia esta a ampliar y a quedarse muchísimas gracias la verdad es que es una experiencia muy gratificante aquí puestos desde el tercer sector contar con voluntario corporativo es una oportunidad porque tenemos manos que si no no tendríamos tenemos conocimiento que si no no tendríamos y sobre todo que es muy motivador es muy motivador para los trabajadores de las empresas pero también es muy motivador para los equipos de voluntarios porque sienten reconocida pues la acción que hacen con lo cual es un win-win todos ganamos hace años y con alguna de vosotros lo he yo me veo pero estoy interviniendo vosotros me calláis cuando hace años decían no pero el voluntario corporativo puede ser una amenaza para las entidades de voluntariado nada más lejos de realidad es un potenciador o sea hace crecer de manera exponencial las acciones sociales con lo cual es un modelo que estamos todos súper cómodos Cristina todo tuyo muchas gracias pues bueno yo es que creo que la sociedad ha cambiado y que nos movemos en un modelo económico y social muy diferente hace 20 años con lo cual todo lo que es el compromiso social se queda y el voluntario corporativo será algo que irá mucho más las relaciones entre el tercer sector y las empresas seguirán consolidando mucho más sí que es verdad que nos movemos ahora en un marco donde nuevos actores entran en el juego tenemos todo tipo de empresas sociales empresas de inserción social asociaciones en el lucro fundaciones empieza a haber un conglomerado de entidades que muchas de ellas todo lo que llamamos ahora la economía del bien común economía circular tal que se mueven por criterios de eficiencia económica pero bajo principios de solidaridad y sociales y luego las empresas por otro lado que siempre han operado bajo criterios económicos operan teniendo en cuenta criterios también medioambientales y sociales entonces esto es que es la propia sociedad y el modelo el que ya es así con lo cual creo que todo lo que es si como decía Carlos como las empresas como impulsores de esa posibilidad de que el tercer sector entre a realizar acciones de voluntariado dentro de las empresas creo que esas alianzas cada vez van a ser más consolidadas ahora estamos en cómo aprender juntos a colaborar pero yo creo que sí que es algo que ya no es una tendencia sino que es algo que es propio de la sociedad es que el modelo económico y social ya ha cambiado ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él parece que fue ayer pero os acordáis los cuatro años os estoy tuteando también puedo ¿no? los cuatro años históricos que llevamos que no lo iba a decir os acordáis que parece que fue ayer el 2020 el 2020 nos cambió a todos pero tengo que decir que la solidaridad de la población española de las empresas se ponen los perros de puntales y de los trabajadores de las empresas marcó la diferencia yo me acuerdo en pandemia todas las empresas llamándonos diciendo ¿cómo podemos ayudar? y esa fue una capacidad una fortaleza que identificamos y que seguimos rentabilizando yo sé que si pasa algo en este país puedo contar con todo el voluntario corporativo de las empresas porque es gente que sé que está dispuesta a ayudar y las empresas van a hacer de canalizadores y dando paso a la segunda pregunta voluntario corporativo lo hemos desarrollado mucho para acciones puntuales pero ¿creéis que tenemos que evolucionar este modelo y pasar de una acción puntual a una acción continuada? es decir que las empresas y las entidades del tercer sector generemos alianzas creemos juntos proyectos y lo desarrollemos los dos ahora empiezo por ahí Cristina sí o sea yo creo que además el modelo de alianzas ha cambiado mucho o sea que empezamos una relación con las empresas desde el tercer sector más de un modelo filantrópico o sea donaciones patrocinios puntuales que a lo mejor la empresa en determinados momentos pues realizaba esa ayuda a una entidad social hemos estamos ahora en voluntariado corporativo que cada día cambia más ahora con voluntariado también pro bono o sea aportando también conocimiento y no solo de carácter asistencial que es más como un valor son un modelo más de intersección es decir intercambiamos puede venir los empleados en mi compañía a conocer la realidad social de las entidades y prestar su ayuda y yo creo que vamos a modelos de alianzas si lo que estábamos hablando en la mesa anterior si queremos lograr una transformación social relevante pues creo que tienen que ser proyectos mucho más estratégicos centrados en el core de la compañía porque si no vas al negocio de la empresa y no tiene sentido que no que seamos o sea que hay que tener muy bien definido quién es el actor del tercer sector que realiza ese proyecto con la empresa y que van al core del negocio de la empresa y que realmente se entiende como de creación de valor compartido entre ambos ya no es un intercambio esto es una creación de valor el proyecto se crea conjuntamente con una estrategia con un sentido desde el negocio de la empresa y para el impacto social que la la organización social entonces es algo que es un gran para los dos y que logra efectos transformaciones sociales y que y que son a largo plazo y entonces se mantiene toda esa relación con lo cual tú no puedes cambiar una realidad social en muy poco tiempo es que necesitas y la mayor o sea lo que yo siempre digo desde la fundación botín que apoyamos sobre todo a organizaciones pequeñas y medianas en sus procesos de profesionalización lo que tenemos una línea de alianzas con empresas grande para generar esos espacios donde se puedan conocer empresas del sector y lo que es muy importante que para el tercer sector esto es un momento de oportunidad también porque en este momento está en la estrategia de las compañías el realizar e impactar en proyectos sociales entonces aprovechémoslo sepamos acercarnos hablar su mismo lenguaje medirnos el pacto y trabajar con una metodología y generar ese espacio de confianza que para ese proyecto a largo plazo es muy poco muchas gracias Cristina lo de generar espacios de confianza yo creo que es la clave o sea las dos partes cuando se desarrollan estos programas nos tenemos que sentir cómodos nadie no tiene que haber nada que sea forzado y hay cosas que a lo mejor algunas veces no salen pero no salen porque no es el momento de salir no hay que tirar la toalla sino que hay que ir bueno pues evolucionando y sobre todo llegar a un modelo en que todos estemos cómodos y lo que y convertir en oportunidades de oye vamos a crear puntos y sobre todo que la gente participe en el diseño que no sea un producto cerrado que la entidad del tercer sector se lo da la empresa y la empresa se tenga que ajustar al revés hagamos un modelo común sintámonos cómodo y tengamos orgullo de que es un proyecto de los dos porque cuando alguien lo siente como suyo el resultado es muchísimo mejor muchas gracias pues a raíz de lo que decía Cristina y lo que comentábamos antes yo creo que sí que hemos pasado de esas colaboraciones puntuales que seguimos teniéndolas pero a colaboraciones continuadas estas alianzas multiplican nuestras acciones sin lugar a duda y los proyectos de hecho muchas veces bueno tenemos cada organización tenemos nuestros proyectos pero trabajamos cada vez más en conjunto con ese apoyo de voluntariado corporativo de empresas e incluso diseñamos lo que comentaba es incluso proyectos en común de cómo puede participar la empresa los voluntarios qué es lo que nos pueden aportar los proyectos que nosotros podamos también pues adaptarlos un poquito a esa colaboración y desde luego nosotros nuestra experiencia mensajeros es que esta colaboración vamos el voluntariado es continuo en la mayor parte de los proyectos porque al final trabajamos y trabajamos 365 días del año ese apoyo está ahí y esa realidad la tenemos ahí y los voluntarios pues al final se sienten cada vez más comprometidos y van estableciendo también esos vínculos en el propio proyecto o sea no lo ven como voy un día y ya he hecho mi acción social yo creo que va mucho más allá y que hemos evolucionado mucho y los voluntarios la verdad es que nosotros de verdad que es una que todo el tema voluntario corporativo lo estamos viviendo y lo vemos y la implicación el compromiso y el propósito compartido que tenemos con estas empresas y con los voluntarios en sí en cada proyecto bueno yo la verdad es que poco más puedo decir porque lo habéis explicado súper bien yo quizás puedo compartir lo que es la experiencia de Pavilion Energy y os voy a poner un poquito de contexto Pavilion Energy es una empresa que es de Sinapur es donde tenemos a Headquarters no somos muy grandes a nivel el número de personas y la oficina que tenemos en Madrid la fundamos en 2020 entonces nos vimos en una situación que yo creo que es común en algunos casos recibir un correo desde el responsable correspondiente al Headquarters diciendo oye se acaba el año financiero ahí está cantidad de dinero para donaciones busco una fundación y hacéis una donación bueno eso la verdad es que no no tiene mucho sentido pero tampoco tiene mucho sentido esa instrucción de oye vamos a hacer un tema de voluntariado corporativo que lo queremos poner en la intranet que nos queda muy bonito nosotros en Singapur nos hemos ido a limpiar una playa no tenéis playa en Madrid no también hay pantanos a un parque pero claro tenías en una situación donde por un lado se quería hacer algo que es positivo pues bueno una donación una acción de voluntariado corporativo pero no estaba ligado absolutamente con nada o sea totalmente puntual e inconexa de hecho con los compañeros yo me acercaba decir oye Cris algo de responsabilidad de voluntariado corporativo como ir a limpiar un parque un bosque y más y me dan con una calle decir pero me vas a obligar tengo que ir un sábado de verdad esto la verdad es que que no es la manera de de aproximarse a a este tema nuestro aprendizaje o digamos nuestro camino ha sido hacia el otro lado hacia lo que vamos hablando de establecer una relación a largo plazo con una fundación en concreto intentar que todo esto tenga cierta coherencia esté conectado y los empleados lo sientan como propio de hecho lo que hemos logrado ahora es que la gente esté muchísimo más involucrada y lo vea como una iniciativa que ha salido del grupo como de hecho ha sido así entonces yo no puedo más que decir cosas buenas a este nuevo modelo al final no quedarse en temas puntuales aunque estén muy bien estructurados creo que tienen menos impacto tienen menos calado que establecer relaciones que son más de largo plazo y más estratégicas tanto para la empresa como para la contraparte exactamente lo que dices lo puntual puede estar muy bien bueno pues para una acción puntual que una empresa tenga una demanda para dar a conocer a la entidad del tercer sector a nosotros nos viene muy bien pero lo que no hacíamos de broma antes de entrar no es una cita lo que queremos es una relación a medio y a largo plazo y sobre todo queremos crear alianzas basadas en la confianza y sobre todo aprovechando pues el enorme potencial que tienen las empresas bueno pues aquí hay no quiero decir no me perdón hay muchas empresas con las que colabora Cruz Roja que el conocimiento de sus empleados y la expertise que tienen nosotros no podríamos conseguirlo de otra manera con lo cual que venga alguien experto en telecomunicaciones y nos dé una charla sobre ciberseguridad pues oye ya es de gran ayuda bueno y nos vamos vinculando a esos temas y luego acciones puntuales vinculando a las donaciones yo en lo digo yo digo Cruz Roja en varios meses voy a tener almacenes llenos de material escolar que ahí lo que necesito son manos porque cuanta más gente me ayuda a hacer mochilas antes salen las mochilas y antes no tienen los beneficiarios eso puede ser una acción puntual sí pero lo ideal es vincularlo a la empresa que la empresa conozca a qué destinatarios van esas mochilas y que de alguna manera sigan colaborando con el proyecto de sitio escolar es pasar de las acciones aisladas a que todo vaya teniendo sentido ya para finalizar os quería preguntar igual que he contado esta experiencia de sitio escolar si tuvierais que animar a alguna de las empresas que está aquí a apostar por el voluntario colectivo y más concretamente por la creación de alianzas estratégicas ¿qué ejemplo les daríais o qué clave? vamos ahí vamos contigo Cristina bueno pues yo el ejemplo es el nuestro quizás con a ver yo quiero dejar aquí un mensaje yo tengo la suerte de haber estado trabajando en Campofrío donde el tema de RSC es algo que se lleva de una forma muy profesional y muy seria con lo cual cuando me vi en esta situación supe primero cómo actuar a quién llamar y cómo pedir ayuda entonces nosotros establecimos una estrategia para definir qué ejes queríamos trabajar que en este caso era medio ambiente y también temas de diversidad e inclusión también hicimos una encuesta estuvimos hablando con los empleados de qué forma querían colaborar y nos encontramos que había gente que estaba más cómoda colaborando en fines de semana en tiempo de ocio en actividades que son más lúdicas con otros que preferían involucrarse a un nivel más profesional así que oye yo no soy abogado les puedo ayudar en esto esto pero claro en el tiempo en horario de trabajo con lo cual para nosotros no hay ningún problema que lo estábamos hablando antes lo estábamos escuchando antes en la mesa de diálogo y yo creo que es una de las cosas que para nosotros es un innegociable total y con estos mimbres con la ayuda también de Bolíes digamos a la conclusión que trabajar con la fundación a la par que si no la conocéis es una fundación que trabaja con gente con discapacidad tenía mucho sentido para nosotros tanto por la afinidad de los objetivos que perseguía como también por algo tan sencillo como la cercanía cercanía física nos hemos establecido diferentes acciones que ya están como estructuradas en nuestro día a día en nuestro área por un lado tenemos esa parte más de ocio más de voluntariado corporativo divertido hacemos un family day un fin de semana donde vienen las familias vienen nuestros hijos donde estamos con la gente de la fundación donde nuestros niños ven que las personas con discapacidad no es que sean discapacitadas en el sentido de discapacidad sino que son gente con capacidades diferentes donde pueden aprender pueden conocer diferentes cosas diferentes realidades y por otro lado tenemos otra línea de actuación que es tenemos tres mentores que trabajan con los alumnos que tiene la escuela de la fundación trabajan de una forma muy intensa la verdad es que es una experiencia que a mí no me paran de repetir lo hermosa que es y lo enriquecedora que es para los mentores y para los mentis también y añadimos otro tipo de acciones como son visitas a la oficina hemos tenido charlas de a lo que nos dedicamos nosotros somos una empresa de energía de gas de GNL que es un negocio que es un negocio que es complejo o que es difícil pero que es está en nuestro día a día y hemos sido capaces de transmitir los fundamentales las cosas digamos que ellos querían saber y que les podían ser útiles de una forma muy muy eficiente siempre me acuerdo de la anécdota hablando con la profesora de decir oye Cristina pero ¿en qué queréis que insistamos? decía no contad todo lo que queráis contar siempre hacerme el favor de decirles que Teams es muy importante pues sí hicimos eso al final lo que hemos conseguido crear es una relación simbiótica tanto hacia la fundación como la fundación hacia nosotros ahora ya está como en nuestro día a día en nuestra forma de actuar cualquier tema ya está la fundación en nuestra mente tenemos las cestas de navidad pues hoy hablamos con la fundación a ver si ellos tienen algo que nos pueda servir queremos hacer una actividad de un torneo de pádel pues como tienen canchas de pádel pues las alquilamos a ellos y así entonces yo creo que es un caso que desde luego yo estamos muy contentos muy contentos sigo bueno pues por nuestra parte lo que estaba comentando Andrés yo creo que la relación con la empresa es fundamental que nos den la oportunidad independientemente de que la empresa diga o se alinee a lo mejor con unos objetivos que tengan pero que nos den la oportunidad de dar a conocer nuestros proyectos y las facilidades a los empleados a los voluntarios para que hagan este voluntariado corporativo y que conozcan de primera mano los proyectos que vengan nosotros tenemos muchísimos proyectos en Exageros de la Paz desde los desayunos que damos en la iglesia de San Antón en Café Solidario cenas y distintos proyectos que tenemos que tenemos en Madrid y yo creo que que eso es lo importante o sea que las empresas tienen esas facilidades y todas las opciones porque a lo mejor hay personas que les guste colaborar en un tipo de actividad y otras a lo mejor hay voluntarios que les gusta estar pues yo quiero colaborar con infancia o yo quiero colaborar con situación de personas en situación vulnerable y dar las opciones darlas a conocer las charlas de sensibilización yo creo que también son muy importantes que nos den esa oportunidad de darlas en las empresas para que nos conozcan pero sin lugar a duda conocerlo personalmente o sea venir tener esta vez ese compromiso y compartir y compartir que yo creo que una cosa lleva a la otra y vamos a ampliar nuestras alianzas Gracias Ana Cristina Pues bueno ya hablaría más desde el marco global porque tenemos una red en Fundación Botín de más de 400 organizaciones sociales de cualquier sector de actividad con lo cual yo he visto muchos casos de colaboraciones de éxito y cada día más entre lo que lo que son el tercer sector y las las empresas por eso hacemos muchos eventos donde juntamos a las empresas con las ONT para generar esos espacios de confianza pues hemos organizado este año seis puntos de voluntariado con voluntare presentamos a las empresas muy bien qué beneficio les va a aportar el trabajar con proyectos sociales y pueden identificarse en una herramienta y ver todos los proyectos de todas las entidades pueden entrevistarse luego con las entidades sociales o sea en el fondo si eres un director de responsabilidad social corporativa pues oye esta fenomenal idea de evento porque te vas a encontrar con muchas entidades sociales y vas a tener 20 proyectos para la acción social o sostenibilidad que tú realizas porque viene mucha gente y con lo cual animo muchísimo a las empresas es completamente gratuito para que se puedan sumar a conocer más al tercer sector en estos espacios y completamente abiertos nos escribís a Talento Solidario de la Fundación Botín o llamáis por teléfono y preguntáis por el equipo de Talento Solidario entonces animo mucho a las empresas y luego trabajamos mucho ahora con las organizaciones sociales desde hace cinco años que entiendan bien cuáles son las tendencias empresariales qué pide la empresa cómo se organiza el voluntariado porque luego gestionar todo eso si queremos relaciones de confianza tienen que estar muy bien hechas y muchas veces somos pequeños o nos dedicamos más a lo urgente y no tenemos tan organizado ese voluntariado qué tipos de voluntariado hay cómo puedo presentar un proyecto de voluntariado cuál es el propósito de cada una de las empresas que van a acudir a los eventos para que entiendan que tienen que hacer proyectos alineados con ese propósito entonces bueno pues se va construyendo y os quería quería cerrar contaros que está aquí además todo el equipo de talento solidario de un proyecto precioso que hemos hecho con este año que estamos identificando que hay una desconexión entre los jóvenes y el tercer sector ahora entonces no es que haya menos compromiso social por parte de los jóvenes que no sino la forma de llegar a ellos a lo mejor no lo estamos haciendo también como sector bien y entonces decidimos montar dos días de voluntariado corporativo donde juntamos a agencias de a creativos a planes de agencias de publicidad y de comunicación que no todo esto llamando por teléfono o sea no teníamos relación se sumó muchísima gente elegimos 14 proyectos de ONGs se sumaron directores de responsabilidad corporativa en una de las mesas había 14 mesas y estuvimos dos días trabajando para diseñar campañas disruptivas diseñadas desde los jóvenes que también estaban en las mesas para tal y lo cierto es que salieron iniciativas preciosas de hecho una ha sido premio de idcom ahora que lo ha presentado la propia agencia que hizo porque luego continuó con esa colaboración después de esos dos días y se reunieron todo el equipo hicieron una presentación en un cine y todos los empleados eran el público del cine se sumó todo el mundo y lo han presentado a unos premios con lo cual encima pues ha servido como para fomentar y sensibilizar dentro de la propia agencia o el sumarte a este tipo de acciones con lo cual animó muchísimo y me encanta contarlo porque fue una experiencia súper bonita que que ojalá podamos hacer más este tipo de encuentros donde mezclamos muchos sectores y yo creo que que se generan proyectos muy bonitos gracias Cristina pues hasta aquí hemos llegado porque nos ajustemos a los tiempos si alguno tiene alguna pregunta estaremos aquí ahora un ratillo para intentar apoyaros y nada que ha sido un lujo compartir este espacio con vosotros este es un mundo que siempre aprendemos algo y yo resaltaría lo que hemos dicho todos aquí es un mundo muy abierto hay unas posibilidades tremendas hay muchas oportunidades y si no las hay las crearemos porque hay que aprovechar todo este potencial igual que hay veces que hay que decir que no porque hay veces que está muy forzado y es una retira a tiempo mucho mejor que continuar y poner en riesgo una relación hay otras veces que tenemos que ser gozados y desarrollar proyectos que en principio parecen una locura pero que bien hechos bien estructurados muy importante con las reglas del juego muy bien marcadas pueden ser muy gratificantes y sobre todo que pueden servir de dar una ayuda a la gente que lo que he dicho al principio a quien más lo necesita cuando más lo necesita con lo cual muchísimas gracias por compartir esta mesa y muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí bien nosotros